Me voy de viaje, me voy de viaje con el dron, con el dron, me voy de viaje, me voy de viaje con el dron, con el dron. Hoy les traigo algo sumamente interesante para todas aquellas personas que tienen el Mavic Pro. Ustedes saben que hace algunos videos estuve posteando sobre el Mavic, que lo compré, que lo estuve haciendo el desempaquetado, por ahí andan los videos de eso. Pero una de las cosas más importantes, por supuesto, los drones no es para volarlos dentro de la casa, los drones son para volarlos en exteriores. Y principalmente no en nuestro barrio, sino salir de viaje a diferentes lugares con él para poder tener esas imágenes maravillosas que después las vamos a incluir en nuestros proyectos fílmicos. ¡Qué lindo me quedó eso! Así que la pregunta era cómo íbamos a transportar o cómo vamos a transportar el Mavic, el dron, de una manera segura, safe, bien segura, donde se proteja de golpes y donde se proteja del agua. Creo que ya les estoy enseñando más o menos de qué se trata este video. Yo estuve haciendo muchísimas revisiones en YouTube, que es donde único yo puedo ver noticias que sean verídicas de todos ustedes, los YouTubers, porque lo demás es bastante feo. Y estuve buscando información sobre cómo transportar el Mavic. Yo compré la caja donde incluye una bolsa para transportar el Mavic, pero tenía dos problemas. Una, no es segura, no es dura. Segundo, no me protegía el dron contra el agua. Y tercero, no me cabían todas las cosas que yo quería llevar. Así que decidí hacer una búsqueda mayor y entre tantas cosas, y entre tantas cajas, y bolsas, y paquetes, y... Yo encontré esta y fue la que yo decidí a comprar. La he estado usando ya por un tiempecito, así que es la que ahora yo vengo a recomendarles a ustedes. Esta compañía no la conozco, esta compañía... yo no sé de dónde son, pero si ustedes pueden ver, creo que se ve aquí. Ahí se ve. Una tomita para allá, por favor. Señor director. Señor director. ¿Ven ahí? Ahí están mis cajas donde yo transporto todos mis equipos. Ahí tengo mis cámaras, mis micrófonos, mis luces debajo de la computadora. Ahí abajo. Ahí, mírenlas ahí. Mírenlas ahí. Yo por mucho tiempo he estado usando esas que ustedes vieron ahí, que son de la marca Pelican. Es una marca buenísima, pero es un poquitico cara. Así que estuve buscando otras opciones y quería buscarla con un color que fuera poco llamativo, poco llamativo. Así que decidí comprarme esta, decidí probar otra marca, decidí probar otra diferente, a ver cómo funcionaba. Y aquí está y se las quiero enseñar a ustedes, pero no solamente se las quiero enseñar, se las quiero recomendar. Esa es la compañía y por alguna razón tiene el nombre en esta etiqueta al revés, pero aquí está bien. Vamos a ponerla así, para que la vean. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y no sé por qué siempre me viene esa cosa a la cabeza, esa canción. Nanook, 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 Nanook. Lo que sea. Yo les voy a poner el link debajo de este video. Pero vamos a abrirla para que ustedes puedan ver de una mejor manera. Les quiero enseñar, por ejemplo, aquí. Les quiero enseñar la forma en que tienen los broches. Una forma bien segura. Si tú quieres ahora abrirlo, no puedes, porque tienes que liberar esta presilla que tiene acá y entonces te permite abrirla. Ok. Vamos a cerrarla. Cerramos primero aquí. Ok. Lo ponemos acá primero. Y después bajamos y ya quedó cerrada. Si alguien la quiere abrir, no se puede abrir porque tienes que bajar este pestillo que tiene acá y entonces vas a poder abrirlo. Como ven, tiene también igual que las pelican para el aire y aquí, por supuesto, la otra. Vamos a ponerla debajo y vamos a abrirla para que ustedes puedan ver y puedan conocer la hermosura de esta belleza majestuosa que tengo aquí. Y miren qué belleza. Ok. Vamos a ponerlo aquí para que se pueda ver todo. Aquí tengo, bueno, mis papelitos, qué sé yo. Ok. Aquí, esto me gustó porque aquí cabe absolutamente todo. Aquí tengo el drone. Ok. Que ya lo choqué una vez. Por aquí tiene ya sus golpecitos. Ok. Ya le di su primera, su estreno de caída. Pero está funcionando. Así que me funciona. Aquí tengo el control. Aquí tiene para poner el control. Ok. Miren aquí qué belleza. Qué seguridad. Ok. Ahí va. Eso ahí no se mueve nada. Nada se mueve ahí. Aquí tengo entonces para poner dos baterías más. Aquí tengo dos baterías, pero tengo espacio para dos baterías más. Es decir que serían cuatro baterías de respuesto más una batería puesta en el drone. Cinco baterías. Cinco baterías. Cinco baterías. Ok. Aquí están los cablecitos. Por si usted en el control remoto usa iOS o usa Android. Aquí tengo las hélices de respuesto que vienen con el drone. Y como yo pedí la cajita que viene con todo, pues aquí me mandaron pues otras dos paquetitos más. Por aquí qué tenemos. Bueno. Esto viene junto con el cargador de las baterías. Ok. Esto me pareció fantástico. Usted va a poner esto por aquí. Vamos a conectarlo. No me hagan quedar mal en este momento, por favor. Ah, no, no. Perdón. 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 Esto es para la batería. Esta es la batería del Mavic. Ok. Vamos a encenderla. Está completamente cargada. Y esta batería, ustedes dicen, bueno, eso solamente se puede usar con el drone. Ah, no. Si usted tiene este aditamento que viene cuando usted compra el combo, usted puede colocar esto acá en la batería. Y ahí tiene dos puertos USB para cargar su laptop, su teléfono, lo que sea. Señores, eso es una maravilla. Una maravilla. Esta compañía a mí me encanta. Este es el cargador múltiple donde usted puede cargar hasta cuatro baterías. Y por ahí se conecta. Y por aquí tengo entonces todo el cablerío. El cable para cargar las baterías. Y el cable para cargar también en el carro. Fantástico. Todo lo que necesito para mi drone está en esta y me cabe absolutamente en esta maleta. Si usted tiene un teléfono que está dedicado, lo tengo acá. Y entonces eso es todo, señores. Por aquí la tapa, ustedes la pueden ver, como tiene esta felpa, esta goma, que va a proteger todo lo que está dentro de la caja. Y como pueden ver en la tapa, tiene esa gomita negra que va a cubrir y a proteger todo lo que esté adentro del agua. Si usted expone esta maleta al agua, a la lluvia, o se cae en algún lugar, en algún río, o está filmando en el medio del océano, a usted lo escogieron para hacer la segunda parte de Titanic y tiene que proteger todo el... Sí, no, dejen el drama, dejen el drama. Así que, bueno, ya lo saben, ya lo saben, este es... Voy a poner el link debajo de este video. Y aquí está esta maleta, caja, cage, como ustedes le quieren llamar, para proteger el Mavic. Lifetime Warranty, tiene garantía de por vida, garantía de por vida, ahí lo dice. Así que, fantástica, aquí está. Miren qué belleza, un color poco llamativo, pero a mí me gustó muchísimo para transportar y para proteger el drone cuando no lo estoy usando. Es para el Mavic, quizás tengan para otro tipo de drone, no lo sé. Esto es específicamente para el Mavic, así que ahí se las dejo, ahí se las dejo. Debajo del video va a estar el link para que busquen más información sobre esta maletica. Así que, señores, este ha sido mi videíto en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, manitos para arriba. Suscríbanse a la página. Vamos de una manera, yo creo que antes de diciembre ya tenemos los mil primeros suscriptores. Una página que empezó hace unos mesesitos y ya tenemos mil suscriptores. Así que vamos a ir bien, 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 bien por mí y bien por ustedes. Así que, muchísimas gracias. Te digo para arriba y suscríbase al canal. Nos vemos en el próximo video. Un saludo, un abrazo. Davison se les quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!